¡Suscríbete al canal! Porque aquí se viene combate contra... Entrenador obligatorio y además va a haber dos capturas Así que no puedo ir con la mitad de vida Menos mal que tengo el Turbo porque voy a jugar todo el puto juego con Turbo Salvo los combates contra... Contra Pokémon y demás Vale, entonces, se van a venir dos nuevos Pokémon al equipo Me sigue jodiendo lo del Cestrica, pero ya es lo que hay Lo mate de One Shot Y aquí vamos a poder capturar... A ver, espero que sean buenos Vale, primero hay que hablar con esta Se ha ido... Tenemos que recuperar al... Al Cosmos de mierda Y aquí nos da... Bueno, nos da un modificador a la experiencia Y yo justo esto no lo quiero Porque me estoy pasando experiencia Estoy por esperar a que se me acabe O algo De hecho, con el Turbo puesto se me acaba antes Vale, primer Pokémon... Pancham, no lo puedo capturar Porque lo acabo de capturar Así que vamos a capturar al siguiente Ya es casualidad también que justo en la ruta de antes me salga Pancham Y en esta ruta también me salga Pancham Así que vamos a huir de aquí Y vamos a capturar al siguiente Que eso sí que está en la norma que se puede hacer Si te sale uno que ya tienes Así que el primer Pokémon de esta ruta es... Tauros Primera generación tipo normal Gente, ¿sabéis alguno si Tauros tiene Mega? Porque si tiene Mega No necesitaría Mega Piedra igualmente No es un Pokémon que me guste mucho porque no tiene evolución Al menos que yo sepa No sé si en alguna... En algún este... En alguna edición posterior le han puesto evolución Pero aún así Creo que es un Pokémon que va bastante bien por físico Así que puede que... Vale, no tiene Puede que sea bastante bien igualmente Pero... Me hubiera hecho más ilusión No sé, algo con tres evoluciones hay todo rato Vale, no tengo nada para dormir ¿Qué puedo hacer para... Para no matarlo? Le voy a tirar una Pokéball directamente a ver si cuela A ver, no, no tiene... Es una puta mierda, eh Al menos por físico irá bien, digo yo, el Tauros Pero sí, no tiene pinta... Podría haber salido algo mejor Poder reserva, ¿qué mierda es eso? Vale, parece tipo fantasma o algo así No tengo ni idea Ah, vamos a cambiar a... Creo que el Piripec tenía algo... No, era V el que tenía algo para no matar Pero espero que no se muera tampoco Porque están al mismo nivel Y puedo liarla muy fuerte A ver es cuando sale con naturaleza especial en plan modesto o algo de eso Hostia, ¿qué ataque me ha hecho? No he llegado a verlo Vale, da igual, vamos a hacer... Lenguetazo para ver si lo paralizo Y luego Clemencia Ejol letal Ah, todos los Pokémon me están saliendo contrarios con Ejol letal Me han salido como ya 4 o 5 Hostia, se me había olvidado que fantasma nos afecta normal Soy gripeas Vale, Clemencia Igual acabo de agafarla y don't know, fijo Y V no aguanta muchos turnos contra Tauros Y el Clemencia no me va a quitar mucho tampoco Vale, vamos a cambiar a... Buah, es que War se muere con mirarle Está a nivel 10 Creo que le voy a tener que tirar balls directamente Vamos a volver a... No sé con qué pegarle para no matarle Viento Férico Ataque tipo Hada Sería mi único ataque tipo Hada Eso estaría muy bien Voy a tirarle balls directamente Hasta que entre Hostia, como tengo la garganta ya de... Perfecto Dudo que nadie quiera el Tauros Aún así, si alguien del chat lo quiere... Bien, sube Sube Red, el bueno del Silvion Al 18 Si alguien quiere el mote se lo pongo Y si no Vamos a ir directamente al Discord Y... A ver Vamos a... Vamos al conturbo esto Tipo normal Vamos a ver Vale, quieres poner el mote Sí Se lo lleva a él Y vamos a ver los datos de Tauros Bueno en ataque físico Bueno en velocidad Parece que la naturaleza es algo... Es neutra Vale Lleva cola veneno Aguijón letal Viento Férico Y poder reserva Tiene unos ataques bastante variados Puede que esté bien la combinación Y viene con Intimidación Otro Pokémon con Intimidación Ya que el Luxi no me salió con Intimidación Pero el más que ni si Aquí tenemos a Tauros con Intimidación Pues puede ser bueno Puede ser bueno al final el Tauros Aparte de ser tipo normal Solo es débil a... Ataques a movimientos de tipo lucha Puede estar bastante bien el Tauros Para hacer dobles Intimidaciones Con los cambios y demás Puede estar muy bien Muy bien Vale, vamos a enviarlo a... A la caja del PC Y puede estar muy... Mucho mejor de lo que... De lo que parecía este... Este Tauros al final Vale, vamos a cambiar ahora A Red por... Por Tramp Break Para el combate este obligatorio Si no se me van a pasar Al 18 todos Y nos podría haber tocado este Drill Blur Drill Bull Bur, que diga Joder, no sabía hablar Me escaparamos Tenía que haberlo matado porque... Tramp Break Tiene que subir al 18 Pero antes vamos a hacer El combate contra la tía de los Oricorios Que está aquí arriba Antes de que se me olvide Vale, por aquí no había nada más Pero haber tocado un Arkeops también Eso hubiera estado bastante... Bastante guapo Vale, doble rayo Rafa de Golps Furia Vamos a hacer el Golps Furia Ciclón Lo he visto todo el rato Es tipo... Ah, vale, no Simplemente estaba fallando Hostias Eso me hubiera venido muy bien Creo que eso subía el ataque físico un montón O algo así No, las defensas No le quito nada ahora Vale, Arkeops Fla del Pozo Y Luder a punto del 17 Flecha Venenosa Y Nectar Amarillo Vale, Drill Blur Voy a huir No vaya a ser que... Porque ahora tengo un combate con la entrenadora esta de aquí Y vamos a ver que nos saca Este en el juego normal nos saca Oricorios Vamos a ver que tiene ahora Seguro que tiene algún Ultra Ente o algo Vale, tiene uno y tiene un Dweebel Buah, vaya mierda Bicho Roca Lo tenemos en el equipo O sea que lo conocemos bastante bien Y abrimos con Trambrick Creo que tenía algún ataque Bomba Iman, por ejemplo Y al Pozo de One Shot Casi Armadura frágil De más que la defensa y sube la velocidad No me puedo confiar en el siguiente turno entonces Aunque debería seguir siendo más rápido Vamos a jugárnosla Es más rápido él Que no haga critical Vale, tengo a Luder un poco jodido Pero aguanta Dweebel al Pozo Y Luder que va a subir al 17 Vamos a ver si aprende algo Vale, no aprende nada Ahora tenemos que ir al combate obligatorio Que está dentro de la cueva Y ahí dentro de la cueva Podremos capturar otro Pokémon Y recuerdo ahora que estoy con Con el bueno de Luder Que en su bloque En su bloque de Ultrasan Capturó un Gengar en la cueva Le tocó un puto Gengar Que ya hay que tener suerte Un putísimo Gengar Así que vamos a ver Que me toca a mí O sea, no quería guardar Pero bueno Ya que le he dado Vale, vamos a Quitar primero al Trambic A este Luder Del primer hueco No vaya a ser que se me muera Lo malo es que el resto Están ya al 18 Igual está muy bajo de nivel Creo que voy a hacer algún combate Para subir a guard de nivel aquí Antes del combate obligatorio Porque si no Igual en el combate contra entrenador Me lo revientan O me sube alguno al 19 Y se me pasa Pero el cajona Vale, a ver un poco de turbo por aquí Un Ninjask Me hubiera molado muchísimo más Que el Taurus con intimidación Coger este Ninjask El Pokémon más rápido del juego Después de De Kartana Creo que era Vale, era bicho Creo que era bicho y ya está O sea que Tornado debería ser muy efectivo Golpe cabeza Uh, me quita bastante Y retrocede Impulso Ahora va a ser cada vez más Más y más rápido Y yo voy a cambiar a A Wartortle Porque no creo que Vaya a conseguir derrotarlo con él Ahora bien Creo que el que menos experiencia tiene Eh Red acaba de subir al 18 Así que no creo que se me pase por Por hacer un par de compasas Y combate más Aparte tiene calcinación Así que el Ninjask Tiriría al pozo directamente Golpe cabeza No me va a quitar nada Bueno, un poco sí Y se cheta a la velocidad Con el impulso Todo el rato Ninjask Un Pokémon rapidísimo Que se cheta cada turno que pasa Excavar Wtf Pues si hubiera estado muy bien Este Ninjask Vale, vamos a tanquear Porque Haces excavar Y cargas el impulso En el turno en el que estás Bajo tierra Eso está muy bien Vale, nos tragamos el excavar Y se come calcinación Y se va a morir de one shot Vale, perfecto Me hubiera molado mucho Muchísimo más que el Tauros Wart sube al 11 Wart sube al 12 Directamente Y debe estar cerquita del 13 también Vale, ahora bien Tenía que ir por... No, era por... Mierda Ah, no Tengo que saltar por el otro lado Buah, estoy comiéndome combates de gratis Vamos a meter el buen turbo Vale, al Drill Burr Sí que lo podría matar con... No sé, el cuerpo pesado Aunque Wartos no pesa mucho Vamos a darle Bomba Iman Casi quita más el cuerpo pesado Pero bueno Vale, sube al 13 Trampa Venenosa Vale, esto era lo de... Lo mismo Ya van dos Pokémon que me aprenden Trampa Venenosa Vale, no aprender No me interesa nada Hostia, puta Vale, Chinchar El monón me persigue Ya me han salido un Monferno y un Chinchar Vamos a hacer... De hecho... Huir No me interesa este combate Me va a dar poca experiencia Y me voy a tirar un buen rato Aquí otro Ninja Esto... Vamos a huir también Aunque es tan rápido Ninjas Que muy probablemente No me deje escapar en ningún momento Guau, perfecto Vale, habría que saltar por aquí Y luego tenemos que continuar por... Aquí hacia el agujero Pancha Será lucha puro Vamos a pegarle con... El tornado Y casi debería ir al centro Pokémon Voy a ir al centro Pokémon Que no está demasiado lejos Y tampoco voy a reserrar al ward turtle Y demás En plan, lo tengo al 13 Lo tengo bastante under level Con respecto a los demás Y aquí hay combate obligatorio Aparte de una captura Que tenemos que hacer Así que... No voy a ir con el único Pokémon Que puede combatir un poco A poquísima vida Espero que sea fácil el combate Porque... Como tenga que cambiar Algunos de los que vayan a subir al 19 Lo pierdo para el combate contra el Cajuna Vale, y me está dejando esto Un Super Ball Joder Vale, vamos directamente al agujero Que está aquí Vale, y el primer Pokémon De la gruta Va a ser El ninja Es que es buenísimo What the fuck Ah, que sí, tío Va a ser Una pera Un chicorita salvaje ¿Quién quiere al chicorita salvaje? Nos ha tocado el Pokémon pera Ya vamos a tener dos iniciales Junto con el Sindacul Tres iniciales De hecho tengo a Sindacul chico Ahorita me faltaría el El Totodile Que de hecho me salió en Después de la primera prueba Que ahí había otro par de iniciales también Me ha tocado la pera El futuro me gane un si es que sobrevive Si alguien del chat lo quiere Le pongo el mote Y si no Creo que alguien del Discord Tengo por ahí Para Se me ocurre a alguien aquí Ponerle el El mote este Si le meto un tornado lo mato De hecho si le meto cualquier ataque lo mato Voy a cambiar a V Que ahora debería ser suficientemente fuerte Como para What the fuck O Alex 1987 Puta moda entre los putos ambos Muchísimas gracias por el follow Por apoyar el canal Muchísimas gracias por pasarte Y espero que estés disfrutando del puto lo que Vamos a A ver Ponle pera Igual le pongo pera Si no tengo Es que creo que Tengo aquí a alguien en el Discord Al que si que le gusta la chiquita Pero ahora lo miro De hecho me está hablando Mi buen colega Foco Para jugar a Starcraft Ahora le contesto Ahora contesto a todo el Discord Que lo tengo bastante petado Vale Vamos a Era planta puro Si no recuerdo mal Vamos a pegarle con Lenguetazo para paralizarlo Y luego con clemencia Para dejarlo a un HP Acrobata Tipo volador Vale Voy a intentar simplemente Paralizarlo Y luego cambiar No voy a arriesgar a V A palmarla aquí No lo parizo Tío Vale De 23 Me baja Me ha bajado 7 Todavía puedo hacer un Lenguetazo más Ataque rápido Podría hacer incluso otro más Después de este No lo parice loco Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar al Trambik Para que suba un poco De experiencia también Hasta el 18 Y vamos a empezar a tirar Pokébolta Vamos con el buen Turbo Y así se captura la primera 1, 2, 3 Para dentro de la primera Chicorito atrapado V al 14 Guard también sube Un poco de experiencia Y vamos a ponerle emote Pera voladora What the fuck Vale la pera Ninjas Buenísimo Vale vamos a ver los datos Y a ver que ataques tenía Tiene viento a fin Acróbata Viento a fin Mejora la velocidad De todo el equipo 5 turnos Está muy bien en competitivo Aquí en el lock No creo que demasiado Bomba fango Potencia 65 por especial 85 precisión Y baja precisión Del objetivo Viento a fin Lo que he dicho Dobla What Aumenta Aumenta Durante 4 turnos Acróbata Tipo volador físico 55 Y ataque rápido No tiene ataques demasiado buenos Vale Le vamos a enviar al A la caja de momento A la caja del PC Ahí está Y vamos a ir con el combate Obligatorio aquí Y también vamos a coger El El creo que se llamaba Aerostal Z Pillamos cuerda huida Y quedaba todavía bastante Al final me paso de nivel Antes del Cajuna Yo creía que no quedaba mucho Pero queda Queda un poquito Vamos a ir con Luder En primera posición A la Yael le molaba Meganium creo Pues mira justo Se lo tenía que haber dado A Yael Vale vamos a De hecho voy a tirar Un repelente Porque no me conviene Ahora perder tiempo Me podía haber tocado El Darumaka este No me conviene estar Con tantos combates Porque de hecho Va a haber otra captura Dentro que se me había olvidado Va a haber otra captura Porque es una zona diferente Y esta zona es larga Así que después de esto Voy a tirar un repelente Vale vamos a hacer Golpes furia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!